Estará subiendo en unos instantes este muchacho nacido en la antigua Chamanjá, ahora conocido como Playa del Carmen. Así es. Estará enfrentando a otro también de la tierra que es Alan Camacho, que viene de trabajar ahí, sí, en el Cuchilvayal, en Cancún, Quintana Roo. Y esto en los welters, 66 kilos, 678 gramos, por eso los ve bastante espigados ahí a uno de los boxeadores, una de las divisiones calientes del boxeo mundial, mi querido Octavio. Sí, sobre todo que es una división donde reinó el multifamoso José Ángel Mantequilla Nápoles, para mí uno de los máximos peleadores que pisaron cubanos, que pisaron tierras mexicanas y que llegaron para quedarse dando unas extraordinarias, extraordinarias batallas en el peso vuelta arriba del colegio. Pues ahí viene el tremendo Soto con un récord de dos peleas y no tiene knockouts todavía, dos peleas ganadas y vamos a esperar entonces el anuncio. Ahí está justamente. Bienvenido a una vez más, completamente en vivo, es de Chetumal, Quintana Roo, México. En esta pelea, en la categoría de peso welter, pelearán a cuatro rams. En la esquina roja, con un récord de dos peleas ganadas, un empate, pesando 65,800 kilos, de Cancún, Quintana Roo, Alan Camacho. En la esquina opuesta, su rival, para este encuentro, con un récord de dos peleas ganadas y un empate, pesando 66,300 kilos, de Playa del Carmen, Quintana Roo, Daniel Tremendo Soto. ¡No! ¡Repreparaste el encuentro, señor Alfredo Moro! Bueno, pues simplemente la invitación para que los boxeadores hagan una pelea limpia. Un invicto, ahí de la tierra de Playa del Carmen, enfrentando al carpinterito Camacho, que viene acompañado de la familia, un muchacho muy humilde y que, pues insisto, tratan de escalar posiciones en el difícil mundo del boxeo. Sí, efectivamente, ya se presentan prácticamente en estos inicios de su carrera y en un muy buen foro, porque ya empiezan a aparecer en la televisión nacional y eso, pues es muy bueno para ellos y esperando que den un muy buen combate para ir escalando las mismas peldaños que tú mencionas, Alfredo. De hecho, los dos invictos, Alfredo, porque los dos tienen un empate y dos victorias, pero no han perdido, esto está bastante parejo. Alan, el carpintero Camacho. Ahí está, justamente. De cuando empieza alguien, ¿no?, que se tienen que recordar los nombres, etcétera, ahí el referee, los comisionados. Y se viene el primer round en la voz de Alfredo Ruiz, el referee bocayo de nuestro narrador, en su caso Alfredo Moro, el tercero ahí en el cuadrilátero. Está prohibido. Y la diferencia de estatura considerable. Últimas instrucciones. La esquina neutral. Gana el mejor. De ese en la mano. A su esquina, por favor. Bueno, pues, esperando y frotándonos las manos, porque tengamos justamente un pleito. Ya arrancamos. Sí, está calientito el río. Quedó muy arriba. Sí, sí, sí. Adelante, Alfredo. Gracias, señor Obregón. Aquí está el arranque de este segundo pleito en la noche de puños. Con el pantaloncillo en color azul viene justamente... El carpintero está despachando. Sacó el martillo. No sé si sus papás veían aquellas peleas que fueron épicas en el celuloide, en las famosas peleas de Pepe el Toro, que también era carpintero. ¡Ay, qué buena combinación! Salió bravo Camacho. Sí, sí. Entregando lo mejor que tiene en el repertorio. Y ahí tratando de meter el jab de izquierda. Inmediatamente Soto trata de responder, pero se ha comido un par de golpes explosivos del carpintero. Ahí está otra vez en cuidado. Ya se fue de bruces. Simplemente, pues, con la embestida que llevaba, ¿no? El tremendo le dio un ligero jalón y se fue un poquito de bruces. El tremendo bajando mucho el centro de gravedad. Puede ser peligroso a la hora de levantar la cabeza, encontrarla de su oponente. O por ahí en una de esas lo pescan con un óper y adiós. Sí, muy despidado en su guardia. Tratando de evitar los golpes de su oponente, pero se queda a merced de los golpes del carpintero. Sí, señor. Bueno, ahí midiendo, tratando de lograr meter la mano izquierda. Y lo hace perfectamente Soto. Ahora se come un óper en cortito, pero finalmente le siguen entrando. Ahí en Playa del Carmen empiezan los niños muy jovencitos en el poliforum. Y algunos otros allá en el Deportivo de la Colonia Colosio. Ahí colgados. Bien. A izquierda otra vez de Soto vaya para atrás. De repente es lo que le falta al carpintero, echar un poquito para atrás y no gastarse toda la gasolina, ¿no? En el primer round. Entrar y salir, entrar y salir. Él fue con todo el de pantaloncillo azul. Nada más camina mejor arriba del ring. Le corta muy bien las esquinas. Utiliza mejor su jab. Punteando muy bien. Cuidado ahí. ¡Defiende y tira! ¡Ah, qué bien! Le entró el jab y después un volado de derecha. Al copete. Al mero copete hasta lo despeinó. Y después los golpes que no terminan de entrar de Soto. Le quedan 20 segundos. Un primer round. La reserva de lo que diga el señor Meirán con su tarjeta. Yo lo veo de color azul. Sí, señor. Bueno, se va a terminar esta primera historia en el pleito entre Soto y Camacho. Que vuelve a soltar ahí las manos. Suena la campana. Pausa y volvemos. Desde Chetumal, Quintana Roo. Escuchamos la tarjeta del primer asalto del Mr. Mr. Meirán. 10 puntos para el carpintero Camacho. 9 puntos para el tremendo Soto. No hubo round de estudio. Van a 4 rounds y empezaron soltando todos los cañones. Pero mejor, mejor el carpintero Camacho. Ambos del guardia natural. El carpintero con la pantaloneta en azul. Tremendo ahí con negro y el verde florescente. Bien la izquierda nuevamente. Bien, bien. Del carpintero que no se mueve mal. A pesar de estar apenas en los albores, en los comienzos de su carrera. Tiene de repente buenas traslaciones. Y le empieza a hacer honor a su mote. Este Octavio Meirán mete bien esa izquierda en jab y también en recto. Sí, maneja muy bien la distancia. No se acerca demasiado a su oponente para no ser conectado. El referee sí tiene algunos problemas porque se ve una persona mayor y no se mueve tan rápidamente. Esperemos que no lo derriben como sucedió unos sábados atrás con otro referee que por ahí cayó a la lona. Sí, el tocayo de Tom Selleck, aquel de las Cruces Nuevo México, que estuvo chistoso hace 15 días. Bien, ahí la izquierda nuevamente del carpintero de nombre Alan, de apellido Camacho. Está empezando a mostrar falta de recursos el tremendo. Tendría que vender más cara la derrota porque podría venir ese primer descalabro en su carrera. Y no solo eso, sino que realmente ha sido superado. Lo intenta con un uppercut que besa el viento. Ya había hecho piernas en reversa el carpinterito que además taladra sabroso. Luego mete combinaciones cortas. Se come demasiado en defensa el tremendo y luego tira golpes de forma por demás salvaje. Mister, Mister Meirán y falla demasiado. No tiene recursos, no ha aprendido todavía las partes finas, obviamente por su juventud. Pero contrariamente a su oponente, que tiene el mismo tiempo de estar arriba de un cuadro hétero con mucho mejores, mejores recursos. Sí, se le ve mejor en lo técnico. Ahí intentaba un buen uppercut. De repente un tanto extraña la guardia del carpintero. Pero efectivo, bien ahí machaca en las zonas blandas. Obliga a agacharse al tremendo que se está comiendo mucho. Y sobre todo esos uppercuts le están entrando por su parte. Soltó un buen gancho de izquierda, queriéndose morir de algo, Mister, Mister. Pero tiene como la guardia muy arriba a la altura de la cabeza. Pero como si estuviera rezando, no cierra bien la guardia. Se come todos los golpes. Se ha comido uppers, ganchos, volados, de todo tipo. Le está apostando a un golpe de esos que pueda sacar la cabeza del carpintero volando por toda la arena. Porque no hace el trabajo, hormiga el tremendo, no puntea con su jab. Presenta una guardia extraña. El que se agache no quiere decir que evite. Y sobre todo ese gancho ascendente que lo mete bien trazado. El carpinterito que también domina este segundo asalto. Después de la pausa estaremos oyendo la evaluación del Mister, Mister. Pero me parece que nuevamente se pinta de azul. Ahí sí metió un buen uppercut. Soto, y luego intentaba con un volado descendente con todo el swing del brazo. Bueno, vámonos al siguiente capítulo. En donde el carpinterito va a tratar de sumar puntos. ¿Qué dice el señor Meirán? Diez puntos nuevamente para el carpintero Camacho. Nueve puntos para el tremendo Soto. Con lo que habíamos comentado, con buena puntería, muy bien trabajando arriba del cuadrilátero. Y sacándole mucho, muy por mucho, la pelea a su oponente. El tercero de cuatro episodios que viven estos jóvenes en el deseo, insisto, como preliminaristas de una cartelera de ganarse un sitio. Ahí empujando con el brazo. En una categoría, sí, sin duda, de grandes leyendas del boxeo. Tanto mexicano como en el mundo. De Pino Cuevas. Sin duda, por ejemplo, ¿no? Campeón del mundo. Ricardo Arredondo, que en paz descanse de Apatzingán, Michoacán también. Carlos Palomino. Pero fue súper ligero, Ricardo, ¿no? Ricardo en vuelta, ¿no es súper ligero? No, súper ligero, no llegó a vuelta. Ahorita se lo checo. Le voy a... El hermano también. El hermano también, René, sí. Carlos Palomino, si fue vuelta. Sí, señor. Uy, qué buena derecha ahí. Y bueno, de los que escalaron posiciones, llegamos a ver a Óscar de la Hoya también en vuelta. Sí, señor. Claro, sí, señor. Otra derecha ahí que le sacuden las ideas. Bueno, el carpinterito se engalla, baja los brazos. Y Soto creo que no trae suficiente estamina como para ir por él. Tratando de encontrarle la buena combinación. Ahí derecha, izquierda, otra vez de parte del municipio de Benito Juárez. Yo no sé por qué le quitaron el nombre de Cancún. Todo el mundo lo conocemos como Cancún, pero bueno. Soto está cansado desde mediados del segundo round. Sí, señor. Y además tira con mucho defecto. Tanto golpes de izquierda como derecha los tira como manazos. No los asienta bien. Baja mucho, insisto, el centro de gravedad. Y ahí... ¡Ojo! Cuidado, buena la combinación. Se despacha. Está al dos por uno. Suelta uno Soto y Camacho le responde con dos. O más. O más, de acuerdo. En un par de ocasiones ahí le está. Hace una finta muy curiosa, pero en vez de echar su cuerpo hacia adelante, nada más adelanta la cabeza y es cuando lo reciben. Sí, con muchos defectos en este tercer episodio. Otra vez le sacude la cabezota y entonces sí, a ver si en una de estas termina la historia. Va para adelante el tremendo Soto que se está llevando tremenda felpa de parte de su oponente. Tremenda paliza. Sí, cabecea, ya se ve agobiado, la boca abierta, los golpes son insuficientes y ahí mal hecho y todo intenta engañarse con un auténtico locazo. Pero no llegó a donde era la tierra prometida. Ahora sí. Y la gente le responde en la capital del estado. Sí, sí asestó el locazo, pero se llevó un gancho a las zonas blandas que sí le dolió. Y fue para atrás, sí señor. Se nos acaba el tercero y otra vez el azul metió las manos. ¿Qué dice la tarjeta del señor Meirán? Con lo que hemos venido comentando, no ha sido una pelea fácil para el carpintero Camacho, pero ha dominado y se lleva el round nuevamente 10 a 9 con los golpes con puntería que ha venido conectando al tremendo Soto. Y aquí en esta reiteración se ve justamente como la balanza se inclina hacia el del pantaloncillo azul, que a la hora de llegar al intercambio, pareciera incluso que tiene los brazos más largos, señor Obregón. Y Soto se come todo. Y los tiene y aprovecha esa condición y por eso lo llavea muy bien, lo puntea, me recuerda, y por eso me gusta su apodo porque me recuerda al pájaro carpintero en ese sentido, ¿no? Y picotea con el pico, exactamente, lo taladra. Y a un hombre que no sabe ceñir la guardia o hacer movimientos laterales para esquivar lo molesto del llave, usar su bending. Octavio está tatuando el llave ahí en el rostro. Totalmente franco, totalmente franco, se entrega. Sí, es por eso que de repente los récords cuando es muy noven la carrera de un púgil pueden ser engañosos porque depende mucho en esos tres combates que ambos llevan a quien te has enfrentado. Ahí trata de hacer las cosas de diferente manera. El tremendo Soto escuchó al señor Alfredo Ruiz y dijo, a ver, no solo es tremenda golpiza la que me estoy llevando, voy a tratar de sacar algo de mi propio arsenal, pero es más constante en su proliferación de golpes definitivamente el carpintero Octavio Meirán. Muy bien, en este round ha sido mucho mejor, mejores golpes del tremendo. El carpintero sí ha llegado a conectar al carpintero con algunos golpes y el carpintero así como que ha dejado de tirar golpes, si los está ganando su oponente es porque ha dejado de tirar. Y porque es el último asalto, entonces pues también tiene que quemar todas sus naves y metió una buena izquierda en gancho, luego falló una porque la anuncia demasiado, le mete tanto vuelo al brazo que bueno, la ve telegrafiada a esa mano el carpintero y desde luego la esquiva. Bastante fatiga a pesar de apenas llevar tres rounds y cacho con transcurridos Octavio Meirán, pero ha sido de desgaste el combate y sigue abierto porque de repente se aploma sabroso en el cuadrilátero el tremendo y le está apostando a una de esas izquierdas o a un volado salvaje tipo hermanos Macana como el que está soltando ahora. Pero ya después de la primera parte del round todos los golpes que ha tirado los ha tirado al aire y como hemos comentado en infinidad de ocasiones esos golpes cansan por mucho a los peleadores cuando no encuentran blanco. Es que se fundió y empezó el round muy bien el tremendo como refería nuestro analista Meirán y ahí se está comiendo una izquierda y derecha centellante de parte del carpinterito que no hace mucho alarde pero sigue metiendo esa mano izquierda. Sudo, Sudo además ha resistido esos volados del tremendo Soto, cosa que nos muestra también quijada de parte del hombre de Cancún, Quintana Roo. Mientras que el tremendo es de Playa del Carmen, muy cercana las dos ciudades en la derecha ahora sí en forma de gancho de Soto que tiene que tragar aire porque está fatigado y ya no atina a subir mucho su mano izquierda a cubrirse ahí lateralmente en la parte izquierda del rostro, Mr. Mister. Pero muy bien por parte de Camacho porque se cubre bien todavía aún así con sus manos. Sí están cansados pero se alcanza a cubrir bien y el tremendo siempre ha estado peleando o las manos muy arriba o muy a la altura de la cintura. Pero bueno, ha sido el round menos malo, digamos, lo del tremendo. Para el tremendo sí. Pero aún así creemos que va a perder el combate de forma unánime. Acabó la pelea. Y ahí el aspecto y lo que nos entrega Soto, simplemente él sabe que ha perdido la pelea, ¿no? Cabizbajo. ¿Cómo califica, señor Meirán, el cuarto episodio? Nuevamente 10 puntos para el carpintero Camacho, 9 puntos para el tremendo Soto. Hizo muy buen esfuerzo en el último round del tremendo Soto, pero no le alcanzó para ganar el round porque recibió más golpes que los que conectó. 40 a 36 es nuestra tarjeta. Extraoficial, por supuesto. Ya veremos cuál es el trabajo de los señores jueces abajo del cuadrilátero. Pero por lo pronto recordamos algunos momentos en donde usted va a observar que sí hubo al 2 o al 3 por 1 el intercambio de golpes a favor del carpintero. Y este, en este segundo asalto, quizás es donde peor le fue al tremendo Soto. Porque fue muy constante y muy punzante el carpintero. Ahí lo podemos ver cómo estira bien su jab y luego su recto de derecha también entraba Franco. Es que era una coladera defensivamente Soto, mientras que el carpintero fue el que estuvo trabajando a la ofensiva y no dejó a Soto atacar demasiado. Yo hasta pensé que en el segundo round lo iba a derribar. A lo mejor no contundentemente como para la cuenta final, pero sí pensé que lo iba a derribar. Quiero su atención para dar a ustedes el resultado oficial de este encuentro. El vencedor, por decisión unánime, de Cancún, Quintana Roo, Alán Camacho. Oye, la emoción del trener ahí, le quería quitar los guantes. El profe Caicedo, el cubano que trabaja ahí en el Cuchilvayal, está feliz, por supuesto. Ahí levantándole, levantándole el brazo y el pulgar. Campeones solamente en mi tierra, dice. Son 50 kilómetros más o menos de Cancún a Playa del Carmen. Claro. Y bueno, pues ahí hubo una distancia más o menos en los golpes igual, ¿no? Exacto. Del carpintero al tremendo Soto, que tendrá que trabajar más evidentemente. Pero tiene buenas características. Sí, sí, sí. Vamos a mensajes, regresamos.